Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestro programa La Bisagra. Esta columna que estamos dejando registrada en este viernes 3 de mayo, primer programa del mes. Y usted está viendo el título, entre signos de interrogación, ¿qué es lo que está en juego? Esto nos retrotrae a una columna de hace 7 días atrás, solamente 7 días atrás, que todavía está en YouTube en la que nos preguntábamos qué gestos pueden aguardarse. Nos referíamos, por supuesto, a qué gestos pueden aguardarse tanto de oficialismo como oposición en épocas complicadas que se estaban viviendo y se siguen todavía, a lo mejor, de algún modo, todavía registrando en el país. Y decíamos en ese momento que el oficialismo había jugado muchas cartas en lo económico y lo político, como en materia de política monetaria y cambiar, y también política de ingresos, que había que aguardar los resultados. Y nos hacíamos esa pregunta, ¿qué gestos pueden aguardarse? Porque no solo analizamos la realidad, sino que lo hacemos con información. Y por eso, en la semana que hemos dejado atrás, hay que destacar dos hechos. Uno de ellos, que quizás también nos retrotrae, al primer acuerdo con el FMI, cuando afirmábamos que la Argentina podía ser un leading case. Y por eso, el FMI, en la semana que dejamos atrás, ha flexibilizado la política cambiaria. Y como segundo punto importante en la semana que dejamos atrás, esta suerte de documento, acuerdo, que ha propuesto el oficialismo a la oposición, en lo que da a entender que una vez más el oficialismo toma la iniciativa. Y el mensaje es, muchas veces se ha propuesto un acuerdo sobre pautas generales, básicas, para el manejo del Estado en Argentina. Ahora, obviamente que, lo decimos en términos futbolísticos, la pelota está en el otro campo, el de la oposición. Para analizar estos temas, hemos convocado en esta jornada, en sendas notas que ya están en nuestra página web, al economista Fausto Despotorno, que da más importancia al cambio de la política monetaria cambiaria que quizás a este documento que todavía está en juego. Y además, puntualiza algo que resulta interesante, que del punto de vista de la cuenta corriente exterior, con el cierre del dólar de estos días, particularmente del viernes 45.50, estaríamos acercándonos a un tipo de cambio de equilibrio. Del punto de vista político, el encuentro fue con Carlos Germano, una nota que también está en nuestra página web, que considera que esta suerte de documento-acuerdo hubiese sido oportuna para el oficialismo proponerlo en 2017, cuando tenía toda la fortaleza que significó revalidar sus títulos en la elección de medio término. Y además, considera que el contenido del documento, en alguna manera, debería ser aceptado por toda la dirigencia, porque si no es así, si no se aceptan esos presupuestos básicos, sería aceptar que estaríamos en presencia de un estado fallido. Como bonus track, en otra nota que también está en nuestra página web, tuvimos un diálogo con Álvaro de la Madrid, autor de varios libros, entre ellos uno sobre la situación de Venezuela, y hablamos justamente sobre la situación venezolana. Y Álvaro de la Madrid considera que, por estas horas, la situación de Venezuela ha llegado a un punto en que quizás no puede solucionar sus problemas internamente, si no es con una intervención regional o externa, al menos en lo que corresponde al aspecto humanitario. Y volvemos al título. ¿Qué es lo que está en juego? Del punto de vista regional y local, está en juego, a no dudar, definiciones, no solamente en materia electoral, sino sobre un modelo político, económico y social. Y también está en juego la misma dirigencia que lo puede llevar a cabo. Lo cual a veces nos retrotrae a debates que no se dieron hace mucho tiempo. Y también cabe preguntarse, no solamente por lo que está pasando nacional, regionalmente, sino a nivel mundial. En Europa mismo, si no estamos en vísperas de un cambio de paradigmas en la aldea global. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.